Insólito, Bielsa ordenó a su equipo dejarse meter un gol y le cueste el ascenso. Aquí la razón. El fútbol está lleno de situaciones emocionantes, así como de otras muy extrañas y hasta inusuales que se puede vivir en momentos de mucha tensión y donde se juegan grandes cosas. Una de ellas es cuando se pelea el ascenso a una máxima categoría, donde se lucha arduamente por alcanzar la gloria a veces sin importar las formas. Pero, ¿te imaginas ir ganando el partido que te da el ascenso y que tu técnico te ordene que te dejes meter el gol del empate? Pues esto pasó de la mano de Marcelo Bielsa y aquí te lo voy a platicar. Pero antes, suscríbete a La Gambeta y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Marcelo Bielsa es uno de los estrategas más reconocidos a nivel mundial, pues con su trayectoria en varios países como Argentina, México, España, Francia, Chile e Inglaterra, ha dejado todo un legado en cuanto a un sistema de juego y un sinnúmero de aprendices de él. Apodado como el loco, el argentino también se ha caracterizado por ser un tipo muy frontal y muy directo tanto por sus declaraciones como por sus acciones, que lo llevaron a ser el elegido para sentarse en el banquillo de Leeds United, un equipo histórico de Inglaterra que tiene más de una década en la segunda división y que parecía estaba cerca de conseguir este anhelado objetivo de regresar a primera. Pero, que una locura de Bielsa, podría ser que esto no sea posible. Se jugaba la penúltima fecha de la llamada Championship entre el Leeds y el Aston Villa y ubicados en el tercer lugar de la tabla general, el equipo dirigido por Bielsa tenía como obligación ganar sus últimos dos enfrentamientos restantes para aspirar a un ascenso directo a la Premier League. Corría el minuto 73 del partido cuando el jugador del Aston Villa, Jonathan Kojia, quedó dolido cerca de la media cancha, por lo que sus compañeros pidieron al árbitro detener el encuentro para que fuese atendido. Entre la confusión, el atacante de Leeds, Matthews Klich, aprovechó los espacios para marcar el 1-0, lo que de inmediato causó la furia de los elementos del Aston Villa que reclamaban una conducta antideportiva de sus oponentes. Al darse cuenta de esta situación, la respuesta de Marcelo Bielsa sorprendió a todo el mundo, pues ordenó a su equipo que se dejara empatar, decisión con la cual no estuvieron de acuerdo todos los jugadores, entre ellos el defensor Pontus Jansson, que aun cuando sus compañeros habían acatado la indicación de Bielsa, peleó por quitarle la pelota al delantero del Vila, Albert Adomá. Sin embargo, ese esfuerzo fue en vano, pues al arquero Kiko Casilla dejó la portería libre para que se concretara el empate a uno, el cual fue el resultado final del encuentro. En las declaraciones posteriores al partido, Bielsa fue cuestionado sobre su decisión a lo que respondió. No les regalamos el gol, se los devolvimos, los hechos son los que se vieron, y la interpretación la expresamos a través de la conducta de la decisión que tomamos. El fútbol inglés es reconocido en este sentido, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor. Con el empate, Elite se quedó a 5 puntos del segundo puesto, faltando una jornada por disputarse en el torneo, dejando atrás la posibilidad de ascender directamente a la Premier, pues esos boletos ya fueron asegurados por el Norwich y el Sheffield United, aunque la esperanza para el Elite no está del todo perdida, pues buscarán ir al máximo circuito ganando el playoffs que se disputará entre el tercero y el sexto lugar de la tabla de posiciones. Lo que es un hecho es que alrededor del mundo, la acción de Marcelo Bielsa ha sido aplaudida y reconocida como una de las mejores en el fair play del fútbol, y seguramente en Inglaterra ahora no tendrán duda del por qué le dicen el loco. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú, hubieras hecho lo mismo que Marcelo Bielsa y te hubieras dejado empatar?